¿Qué es el objetivo estratégico de la Politécnica? La acreditación de alta calidad de los programas y la acreditación institucional. Esa acreditación institucional de alta calidad es el objetivo fundamental que nosotros estamos tratando de alcanzar en este año y para lo cual requerimos que todos nos vinculemos en las tareas que tenemos que realizar para alcanzarlo.